Muy bien amigos de Uniorama, pues tengo el gusto de estar con nuestros invitados, sorpresa que van a tocar. Esta es su primera presentación de esta gira en la Ciudad de México, aquí en lo que es como el Chopito, el Salón Victoria, etc. Pero el foro alternativo cultural, el Chapito. Y ustedes vienen de Argentina y se llama Triolet. Nos llamamos Triolet. En la tercera presentación ya, llegamos el martes, tocamos jueves, viernes y hoy. Estuvimos tocando en Estación Buenavista, en Metro y anoche en Hendrix Circus. ¿Ayer tocaron en Hendrix? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo los han recibido los mexicanos acá? Bien, la verdad que nos recibieron muy bien, tanto en esas dos fechas como hoy al mediodía en Radio Choco. ¿Ah, tocaron acá? También, sí, nos trataron muy bien. Ah, muy bien. Entonces ya, bueno, ustedes ya han tenido contacto con el público mexicano. Sí, sí. La recepción ha sido muy buena. ¿Cuáles son sus redes y qué otras presentaciones tienen? Nuestras redes son, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, nos pueden seguir por Spotify también. Ah, ok. ¿Tienen canal de YouTube? Tenemos canal de YouTube. En todas las redes nos encuentran como Triolet y Triolet Oficial. Ya lo ponen, o si no, nuestra página oficial que es www.triolet.com.ar ¿Ustedes vienen de Buenos Aires o de...? Sí, Buenos Aires. ¿Cómo encuentran a México? ¿Cómo encuentran la escena? ¿Está muy viva? ¿Está entrando el calor o cómo? Sí, está muy viva. Por lo menos para lo que es el rock, la verdad que hemos sorprendido muchísimo. Ah, qué padre. Estamos muy contentos. Y estabas comentando en la conferencia que lo que ustedes tocan es un tipo de electro rock. Sí, es pop rock con secuencias electrónicas. Nosotros tocamos, las secuencias las componemos y las grabamos nosotros y las disparamos en vivo mientras estamos tomando. Ah, ok, ok. Pues para ser dos, la secuencia les ayuda mucho, ¿no? Sí, sí. Son más que nada... Lo que buscamos de la secuencia es que se escuchen texturas y sonidos sintetizados. Ah, muy bien. ¿Y sus letras? ¿Cuáles son las preocupaciones de sus letras? Sí, nuestras letras hablan de cosas muy variadas. Desde lo que pensamos, de lo que se ve en la televisión, hasta pueden hablar de lo que pasó una noche en una fiesta o en el día a día. Ah, o sea que puede ser el pensamiento de cualquier ser humano. Sí, más que nada lo que buscamos transmitir es algo que nos conecte con la gente, que le gusta y que lo puedan disfrutar tanto como nosotros lo tocamos como cuando ellos volvimos a escuchar. Ok, oigan, pues les agradezco mucho a estos para mi orama. ¿Algo más que quieran agregar? Estamos muy contentos, la verdad que es súper agradecido por el trato. Gracias, y esperamos volver a México en el gira muchísimas veces. Perfecto.